Toma. Qué rico, mi amor. Gracias. Para tu espaldita. Ay, sí. Ahí estás cómoda. Muy cómoda. Gracias, mi amor. Tu juguito de manzana preferido. Ay, mi amor, ya estoy bien. Anda, ve a tu compromiso. Mamá, mi único compromiso es contigo. Gracias, mi hija. ¿De qué hablas? Entonces, déjame que me quede contigo. Sí, sí te dejo, pero tienes un compromiso. Sé que te gustaría ir. Anda. Hola, no voy a ir. Ay, Ignacio, a ver si me ayudas a convencer a Carlos de que se vaya a su compromiso. Mamá, que no, no insistas. Me voy a quedar acá. Me alegra mucho verte mejor, Marisa. Se te ve otra cara completamente, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Hay Marisa Gómez Ruiz para rato. No, eso yo lo creo. Personalmente me alegra mucho. Y más con la noticia que les traigo. Gracias a todo lo que se comprobó que ha hecho Luis, ya no tienes que seguir casado con ese hombre. ¿De verdad? Lo único que necesito es que firmes estos papeles y quedarás automáticamente libre. Pero, por supuesto, por supuesto, que te firmo lo que tú quieras. Perfecto. O sea, es lo feliz que me haces, Ignacio. No sabes el gusto que me da a mí verte tan contenta, ¿eh? Pero bueno, les cuento que también hay otra noticia, ¿eh? ¿Cuál? ¿Mala o qué? No, 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 al contrario. Yo creo que ya se acabaron las malas noticias, ¿no? Bueno, ¿y entonces de qué se trata? A Luis le dieron 10 años de prisión por el asunto del banco. ¿10 años? ¿10 años? Sí. Y aparte, el juez decidió por cuenta propia reabrir el caso por intento de asesinato a la señora aquí presente. Es decir que ese tipejo podrá pasar el resto de su vida tras las rengas. Es ahora o nunca. ¿Qué? 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 ¿Qué quieres ahora, güerito? Aquí no tienes nada que hacer. Tú dijiste que aquí solo se puede negociar si se tiene algo de mucho valor. Pues, por eso te quité la cadenita. Con esa negociaste parte de tu entrada a la banda y salvar la vida. ¡Tú, pellejo! Tengo algo mejor para negociar. Tu libertad. ¿Qué? No juegues con fuego, güerito. No, no estoy jugando. Yo soy el abogado que contrató al dueño de la bodega que tú robaste. Yo fui el que te metió aquí. Y yo mismo puedo sacarte. Debería matarte por lo que estás diciendo. Pero sé que eso es mentira. Por supuesto. Porque eres inocente. ¿De qué está hablando el güero Apoliner? Por favor, salte y no vuelvas hasta que yo te llame. Ey. El dueño de la bodega me pagó mucho dinero para condenarte. ¿Tú sabías que el verdadero culpable fue su hijo? El niño rico estaba envuelto en deudas de juego. Pero si lo decía, no solo el niño iba a terminar aquí, sino que el seguro no le iba a pagar nada. Entonces... Pues no hubo poder humano que pudiera comprobar mi inocencia. Me pusieron una trampa, ¿verdad? Mi amor. Mi amor. ¿Qué? ¿Qué, mamá? Debiste de haber ido al cumpleaños de Javier. Te voy a decir un secreto. Prefiero mil veces quedarme contigo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ah, bueno, pues entonces ven. Ven, déjamete a papacho. No te echar esto para allá. No pasa nada. Ven acá. Ven aquí, mi amor. Ay, mamita. Hace mucho tiempo que no estábamos así juntos y te juro que no cambiaría esto por nada del mundo. Cuéntame, ¿Fernanda fue? Sí, había de andar. ¿Sabes? Me siento tan orgullosa de ti, mi amor. ¿Ah, sí? Sí, controlaste ya tus celos. Pues sí, mamá. Fernanda y yo estamos destinados el uno al otro. Como... como estos amores de cuento, como si alguien escribiera un guión y desde el principio decidiera que el final de estas personas era estar juntos. Así es. Además, yo confío plenamente en ella. Fernanda es una linda mujer. Sería incapaz de faltarte al respeto. ¿Sabes? Yo puedo ver en sus ojos el amor, esa devoción que te tiene. Te mira con unos ojos, no sé, tan lindos como solamente una mujer enamorada puede hacerlo. ¿Qué crees? ¿Qué? Me recuerda a mí cuando miraba a tu padre. Te lo juro. Como te quiero. Ay, gatito. Oye. ¿Y tú no te quieres volver a enamorar? ¿Yo? Sí, tú. No, mi amor. No, no creo. Es que después de lo que pasó con Luis, pues yo sí le tengo miedo a ese tema, mamá. Ah, mamá, a ver, ¿qué me dirías tú si yo después de Isabela no quisiera saber más nada del amor? ¿O que después de un mal día en la universidad, de un examen retrobado, hubiese dejado la medicina? ¿Tú cómo hubiese dicho? Te hubiera dicho que siguieras tus sueños, que un tropiezo no debería de marcarte y ya sé a dónde vas. Sí, no, Luis, no fue un tropiezo, ¿no? Mi amor, Luis, fue una caída larga, larga, muy larga. Mamá, escúchame una cosa. ¿Tú sabes cuándo gana el terrorista? Bueno, pues cuando cumple su atentado. No, el terrorista gana cuando después del atentado la gente vive con miedo. No hay que dejar que el mal gane, mamá, no hay que permitirlo. Mira, en la vida perdimos muchas cosas, sí, pero tenemos que reponernos y salir a la calle sin miedos, sin reservas. Hay que vivir, mamá, porque a eso vinimos a este mundo, a vivir. Y mira, no te estoy diciendo que tienes que volver a enamorarte, pero si no lo hagas, mamá, espero que no sea por miedo. En serio. No. No prives a un hombre bueno y decente de estar al lado de la mujer más hermosa y bella del mundo. ¿Eh? En serio te lo doy. Yo también en serio te digo que te amo. Gracias, mi amor. Lo logré. Ya recuperé la cadena. Ahora me falta recuperar mi libertad. Malquerida, ¿por qué la luz? ¡Galiente! Disculpa, canta, y solo llena de inspiración. Resolviendo cada unante. Mucha alma y solo avanza. Con el corazón. Pero hoy es mi cumpleaños. ¿Quién les dijo? Todavía faltan cuatro meses. ¿Quién les dijo que hoy era mi cumpleaños? ¿Cuál, querida? Ay, perdón. Perdón por la mentira, pero... Pero pues fue el único pretexto que se me ocurrió para que vinieran todos. ¿Y por qué mentiste con eso? Pues quise hacer esta reunión porque... Porque el doctorcito pues últimamente estaba muy triste y... No sé, pensé que quería ver a sus amigos, a las personas que quiere, recibir regalos. Aunque hubo algunos, ¿eh? Que no trajeron nada, pero... Pero pues eso le iba a devolver la alegría. No sé. Ay, malquerida. ¿Qué voy a hacer contigo? Pues, bueno, con que no me despida, me doy por bien servida porque... Porque sí necesito la chamba. Bueno, pues, muchas gracias por haber venido a mi no cumpleaños. ¡Pues feliz no cumpleaños! Y ahora voy a partir... Ah, no, primero es el deseo, ¿verdad? Primero es el deseo. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a mí, feliz cumpleaños con Gabriel, feliz cumpleaños a ti. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a pedir mi deseo. Nadie está ahí, ni yo. Nadie está ahí, ni yo. ¡Ay, yo! ¡Ay! Bueno, este... ¡Ey! 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 ¡Ven a Javier, vas! ¡Deseo! Ahora voy a pedir mi deseo. ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Bravo! ¡Lo va a partir! ¡Chiqui-ti-bum, a la bim-bomba! ¡A la bim-bomba! ¡A la bim-bomba! ¡A la bim-bomba! ¡Javier! ¡Javier! ¡Ra, ra, ra! Me costó. Sí, sí. Me costó, pero cuando le regresa a su cambio a ese muchacho, pues yo misma no lo podía creer. Pues me siento muy orgulloso de lo mucho que hemos avanzado con el tratamiento. Sí, yo también, la verdad. Salud por eso. Salud. Aunque... Aunque también me di cuenta que... que el verdadero avance lo tuve cuando fui capaz de enfrentar y de confesar mis sentimientos. Maribel, no me digas que tú todavía... Sí. No, más que nunca, todavía. Lo único más grande que este amor que crece cada día dentro de mí es el amor que le tengo a mis hijos. ¿Tú crees que algún día los voy a poder vivir a ver? ¿Tú crees que aunque no los recupere, aunque no me los regresen, voy a poder decirles cuánto los quiero? No sabía que Javier tenía una chica tan linda que le ayudara a la casa. Pues ya ve, su soporto no le engaña. Está tocando que no, sé de carne y hueso. Bueno, como más hueso que carne, pero pues ahí se hace la lucha. De verdad tienes una risa tan tierna y melodiosa. ¿Qué? ¿Ya nos llevamos así? Pero, ¿qué hice? Pues no se haga, me dijo diosa. No, no, dije que tienes una risa con mucha melodía, melodiosa. Ah, no, pues así sí. Si vaya la reina con el señor. En ese caso, espero que no me tomes a mal que te pida tu número de teléfono. No, no, para nada, pero, pues, no sé, pregúnteme de qué me gustan los tacos o algo para que me lleve a comer cuando me hable, ¿no? Si no, qué chiste. Qué bien baila, ¿no? Ah, bueno. ¡Buenos días! 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 Aunque no quiera que baile con usted, Pedro, todo está bien, ¿eh? No, no, baile, baile. ¡Buenos días! Bueno, tú baila conmigo, entonces. ¿Tú sabes bailar? ¡Eh! ¡Eso! Mírenlo, mírenlo. ¡Anda con todo, eh! ¡Venga, solos! ¡Solo! ¡Solo! ¡Vámonos! ¡Solo! ¡Solo! ¿Por qué? ¿A quién esperabas a otro novio? ¿A quién esperabas? ¡Penso! ¿Eh? No, pues es que el desayuno para celebrar que aceptaron la escuela de musiqués hasta dentro de una hora. Pues, Miguel, ¿se adelanta? ¿Y qué? ¿Y tu mamá la dejaste sola? Sí, la dejé sola, la dejé atada, la dejé sin comida y sin agua. Ay, mira nomás qué chistosito andas, ¿eh? Es que tú preguntas, mi amor, también. ¿Cómo la voy a dejar sola? Claro que no. La dejé con Ordoñez. Oye, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? Ya no hay ningún motivo que impida que no nos casemos. Carlos. Es que me quiero casar ya contigo, no aguanto más. Sería mi felicidad completa casarme contigo ya. Mi amor, yo también, tú sabes, te lo he dicho una y mil veces. Entonces casémonos ya, por favor, cándale, casémonos hoy mismo. No quiero aguantar un segundo más sin ti. Quiero que seas mi esposa hoy mismo, por favor. ¿Sí? No creí que este amor pareciera así, donde nadie buscaba. No lo vi, sin querer llego, se colpó hasta aquí, abriéndome la luna. No me dio ni tiempo de aletrarme y caí en las manos del destino y su conspiración. Fue quien te acercó hasta a mí, y así me enamoré de ti. Hoy, no puedo pensar en nada más, al cerrar los ojos aquí estás. Y es que al parecer mi corazón, ya tomó esta decisión. Quiero estar contigo, ¿dónde estás? Llévame a tu lado, ¿dónde vas? Porque ya eres tú mi dirección. Del camino, ¿dónde vas? Mi amor, tú sabes que yo me muero por casarme contigo. Pero mis amigas, que son mis madrinas, todavía siguen desaparecidas. Tu mamá no está del todo bien y no podemos ir a casarnos así como un par de loquitos. Eso quiero. Casarme contigo y hacer cosas loquitas. Ay, tu y tus impulsos. Carlos, yo he tenido de esos mil veces. Y escúchame lo que te digo, es mejor que nos esperemos. Pero ¿cuánto tiempo más vamos a esperar? Yo no quiero aguantar más. Un poquito más y ya. Ándale, vamos a esperar para que esté toda la gente que queremos. Mira, yo no quiero una gran fiesta ni una gran boda. Para mí el hecho de casarme contigo ya lo hace grande. Entonces casémonos ya. Mi amor. Ya, ya. Sí, pero quiero que estén todas las personas que amamos. ¿Tú no quieres eso? Sí, pero no tanto como casarme contigo. Ándale. Mi amor. ¿Qué? Escúchame. Vamos a esperar un poquito, ¿sí? Mira, yo estoy segura que mis amigas van a aparecer, que tu mamá se va a levantar, que se va a poner mejor. Y ya luego nos casamos. Vamos a casarnos ya. Carlos. Ahorita, ratito. En un ratito. Es en serio. Te amo. Te amo. Y órale, pero muevan, esto es para ahora. Ey, ey, ahí no te puedes estacionar. Ey, ¿qué pasó, compadre? ¿Cómo estás? Mira, yo voy rápido. No me interesa que vengas. Mueve tu carcacha de aquí. Además, la entrada de los obreros es por allá. No, 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 es que yo no... ¿Vienes a buscar trabajo? No, 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 claro que no. Bueno, entonces, ¿quién te contrató? Pero ya, déjeme hablar, déjeme hablar. Mire, yo no vengo aquí, yo no trabajo aquí. Ah, entonces sí vienes a buscar trabajo. Mira, mueve tu carcacha de aquí. Ándale. Mira, sabes, es una cosa. Ok. Yo voy a entrar por esta puerta, voy a dejar mi carcacha aquí y cuando salga, espero encontrarla aquí mismo, sí. No me tardó, no me tardó. Oye, 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 espérate. ¿Te imaginas, mi amor, yo obrero, ah? Tú no tienes facha de obrero de la constructora. Pues, ¿quién quita, mi amor? A lo mejor sí, quién sabe, ¿no? Ahorita mismo voy a hablar con ese señor. No tiene derecho a... No, es que no tiene derecho a tratarte así. Bueno, ni a mí ni a nadie, mi amor, pero ya, mi vida, no te lo dejes tanto. Mira, déjame yo lo arreglo así. ¿Cómo lo vas a arreglar? Ese tipo ni siquiera te deja hablar. Pues, no sé. Mi amor, la gente se tiene que ir acostumbrando a nuestro amor. Tú aquí eres la señora Amelia, la dueña, la que manda. Mi amor, tú ya no eres doña Quecas. En cambio, yo sigo siendo el mismo jardinero. Aunque ante los ojos de ese señor soy un jardinero con facha de albañil. A mis ojos eres el mejor de los hombres. Sí. Yo no sé si soy el mejor o no, mi amor, pero sí soy el más afortunado. Con la mejor mujer, la mejor hija, dos nietos hermosos. ¿Sabes? Yo te amo, Pedro Pérez. Y vamos a lograr estar juntos y felices a pesar de todo. Vas a ver. Sí, yo lo sé, mi amor. Pero no tenemos que vencer ninguna batalla. ¿No? Porque nos amamos. Nos amamos y eso es suficiente para nosotros. Vamos a llegar tarde, saliendo de la tercera. Sí, 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 vamos. Oye, te alcanzo, voy a contestar, ¿estás? Sí, ¿estás por allá? Sí. ¿Sí? Oye, oye, ¿tú qué te crees, eh? Te dije que movieras tu carcacha de aquí. Órale, ya le llamé a la patrulla y ahorita va a venir. Vas a ver. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Listo, mi amor, ya terminé la llamada. Sí, mi amor, sí. Buenas tardes, señorita. Perdón, ¿qué decías de mi carcacha? Eh, pues ya no quieres decir nada, ¿verdad? No, pero no te preocupes, gracias por haberla cuidado. Después traigo unos refrescos y nos lo tomamos juntos. Nada más. Mi amor, te abro la puerta. Gracias, mi amor, gracias. Gracias. Cuide cómo trata la gente. Bueno, nos estamos viendo, ¿eh? Nos vemos, patrón. De regalota, di. Ay, quietos. Ay, Pedrito, espera. No puedo. Anda, mi amor. Ándale, va. No, ahí van los frijoles, ahí los vamos a pasar. Pasos, pasos. ¿Vamos a preparar juguito de naranja? ¿Vas a salir? Sí, Mariana, voy a salir. Así que espero que no se te ocurra ponerme a hacer 20 cosas urgentes para amargarme en mi día libre. Ay, bueno, bueno, no te pongas así. Si no dije nada, ¿a dónde vas? Se puede saber qué te traes, Mariana. Eres muy rara y a mí eso, pues, me asusta. Ay, qué exagerada, solo hice una pregunta. Bueno, para que te lo sepas, voy a casa de Fernanda. Es que, fíjate, la aceptaron en una de las mejores escuelas de música del mundo. ¿Te lo puedes creer? Con todo lo que le ha pasado. Y la niña todavía tiene talento para lograr eso. No, pues, es admirable, ¿no crees? ¿Y tú qué? ¿Qué vas a ir por ella a la puerta de la escuela? ¿O le vas a llevar su torta al recreo o qué? No, voy a un desayuno para la pura familia, para festejar su ex. ¿Para la familia, dices? Oye, de verdad que eres igualada, ¿no? ¿Tú no eres de la familia? Cuidado con Pedrito, ¿eh? Oigan, ya se nos va a hacer costumbre venir a desayunar aquí, ¿verdad? No, pues, mientras sigan las buenas noticias, aquí nos vamos a seguir viendo. Bueno, y la mejor noticia de todas, que esta Fernanda se va a convertir en la mejor concertista del mundo. ¡Ah! Están muy nerviosas de ti, mi amor. Pero tú no tienes que llegar lejos, hija. Ay, pa, muchas gracias. Pero bueno, primero hay que estudiar y luego ya vemos. Vas a ser la mejor. Oigan, yo tengo una propuesta y también tengo una pregunta. Ajá. Primero la pregunta. ¿Les puedo cantar el Ave María? Sí, claro. Oigan, y les propongo una cosa. También quiero saber para cuándo va a ser la boda, ¿no? Sí. ¿Cuándo? Queremos boda. Queremos la boda. Queremos la boda. Queremos la boda. Mira cómo se dan las cosas. Yo no soy un altamirano, pero aún así, yo sí estoy invitada. En cambio... No lo digas. No, no, no. Mira, claro que no. Tú sabes que a pesar de todo yo te quiero y yo no sería capaz de herirte con toda la hazaña como tú lo haces. Últimamente estás como tan íntima, tan cercana, tan... Tan de la familia. Sí, porque mira, yo fui como una madre para Amelia y también para ti y por lo tanto pues soy como... como la abuela de cariño para Fernanda. te voy a decir algo que tal vez te pueda servir. ¿Tú crees que me puede servir algo que me diga una mugrosa sirvienta? Bueno... Esta mugrosa sirvienta es vieja y pues tengo muchos años de experiencia. Y lo quieras o no, eso además de achaques pues trae sabiduría. A veces la sangre no es la única manera de hacer lazos familiares. Si tú hubieras sido una madre para Camila, ahora la pobre no estaría tan perdida como está. Ay, la metiche de Blanca. Pero yo tengo la culpa por estarle preguntando. Todo es causa de esta maldita soledad. Ahora siento que hasta la insípida de los pelos bipolares de Camila me hace falta. ¿Será que a pesar de todo Blanca tiene razón? Ay, el profesor. ¿Un estafador que secuestra jóvenes casándose con ellas? Ay, Dios, ay, Dios. No puede ser. ¡Queremos, Lola! ¡Queremos, Lola! ¡Queremos, Lola! ¡Queremos! ¡Cállate tú! Maribel, deja de darle cuerda, Carlos. No, pues yo nomás decía. Yo lo que sí quiero es otro hermanito. ¿Ah, hijo, otro hermanito? Sí. Sí, también. Ándale, Fer. Total, lo vamos a cuidar, Carlos y yo, en lo que tú estás estudiando, así que podemos tener muchos y muchos hermanitos. ¡Muchos hermanitos! ¡Muchos! ¡Muchos! No, no, no sea bien, no se estén aventando la comida. Tranquilos. ¡Ay, no! Ay, ¿qué va a recoger esto? No, no se la estén tirando. No, no, no. No, no, no. ¡Shh! ¡Ya, Perito, ya! ¡Shh! ¡Calmo, calmo, calmo! ¡Shh! ¡Carlos, Carlos! ¡Despiértate, papá! ¡Mmm! ¡Caco, tengo sueño! ¡Carlos, despiértate! ¡Necesito ayuda! ¡Ay, este que se está levantando! ¡Paquito, son muchos niños! ¡Ve tú! ¡Pero acuérdense que nosotros nos íbamos a cuidar mientras la Fer está estudiando! ¡Paquito! ¡Ve a cuidarlos tú! ¡Ándale, vas! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Despiértate, despiértate, dije! ¡Paquito, ve a cuidarnos tú! ¡No! ¡Bájate de ahí! ¿Quieres una hermanita, Pedrito? No. Mejor no. Eso de los hermanitos...